Pasamos a otro tema, la justicia confirmó el procesamiento a directivos de la Sociedad Rural Argentina por la compra a precio vil realizada en 1991 del predio que la tradicional entidad agropecuaria tiene en el barrio de Palermo. De esta manera quedaron en los umbrales del juicio oral y público luego que la Sala Séptima de la Cámara del Crimen confirmase sus procesamientos por el delito de peculado. La medida judicial alcanzó a Raúl Echeveres, Juan María de Anchorena, Carlos Sánchez, Hugo Pifarré, Rubén Lucich, Horacio Foster, Rodrigo Arboleda, Eduardo Ordóñez, Mario Eijo de Tesanos Pinto, Néstor Eijo, Juan Rabagnán, Vicente Franco, Luis Walter, Juan Carlos González, Carlos Simone y Jaime Bernasconi. La causa es una derivación de otra en la que el juez federal Sergio Torres investiga al expresidente Carlos Mene y a otros imputados por haber vendido un predio que valía más de 100 millones de dólares en sólo 30 millones y aquí se investiga todo lo sucedido inmediatamente después de la venta del predio 3 de febrero, evidentemente planeado en forma paralela a la venta en sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!